Hola a todos, un saludo muy especial desde Conectando con el Alma. Soy Luisa María de Samán, terapista en bioenergética y astrología evolutiva. Como todas las semanas, hablando de las energías disponibles que van del 15 al 22 de julio. Ustedes se dan cuenta y estamos terminando lo que es la energía del signo de cáncer. Esta semana vendría a ser una de las semanas con intensidad, lo volvemos a decir porque los signos cardinales son de acción. El Sol se encuentra frente a frente a Plutón, que es un planeta transpersonal que está trabajando en el signo de Capricornio. Todo lo que tenga que ver con las estructuras establecidas dentro de nosotros que ya no van. Entonces, a veces decimos que es nuestra seguridad, pero nos están pidiendo un cambio. Cuando el Sol, después de haber recorrido ya los signos hasta llegar a cáncer, hay una conciencia diferente. Entonces, aprovechemos, con esta luna nueva que hubo el día 9, en el signo de cáncer, del cual hablamos que se trabajó los vínculos emocionales desde nuestra pertenencia, de nuestras necesidades como de núcleo familiar y como más la seguridad personal, para pasar al día sábado, sábado 17, que tendríamos el cuarto creciente en el signo de Libra. Aquí en el cuarto creciente en Libra, que los dos son signos cardinales, pero este cáncer, el Sol está en agua y la luna está en el signo de aire, que es mental, se presenta lo que es la cuadratura. Siempre los cuartos crecientes, los cuartos menguantes, son insignos de la misma cualidad que son en estos casos cardinales. Entonces, recordemos lo que hemos trabajado en esta luna nueva, que siempre hubo un propósito, una semilla, de aquí a seis meses, y podríamos hablar también a doce meses, que sería la otra luna nueva, porque a los seis meses tenemos la luna llena en cáncer, pero después de un año tendremos la luna nueva nuevamente para un nuevo propósito. Cuando hablamos de estas energías, no olvidemos cómo está el cuerpo alrededor. Tenemos a Venus y a Martes, que ya hemos hablado en otros programas, que son nuestros deseos, Venus y Marte la acción, a trabajar en Leo, para que el día 21 ya de julio, cuando el sol sale de cáncer, entra Leo. Leo es una energía ya de fuego, y es una energía que busca el brillo personal. Pero ¿cómo vamos a sacar un brillo personal, una identidad, si no hemos trabajado la seguridad que alberga dentro de nosotros, que es cáncer? Entonces, este es un tema importante de ser conscientes del trabajo evolutivo que tenemos todos los seres humanos para trabajar lo que es la armonía, porque esta luna en Cuarto Creciente nos invita a trabajar esa armonía que hay en nuestro entorno. Aquí ya hablamos de entorno familiar, porque Libra tiene que ver con las relaciones, Libra es un signo que busca el equilibrio, el compartir. Cáncer puede encerrarse en su núcleo y no necesita tanto salir, pero Libra necesita el contacto del otro, en caso podríamos decir de la pareja o de los socios. Entonces, es una energía que nos lleva a trabajar todo lo que nosotros podemos dar y recibir. Ese sería el caso porque ese es el equilibrio de la balanza, porque no porque sea Libra va a ser equilibrado, pero es el equilibrio de los sentimientos de compañía, del amor, del romance, qué es lo que estamos relacionándonos y revisar, cómo están nuestras relaciones personales de pareja, patrimonios, de novios, y también de los vínculos con los socios. Estamos teniendo un buen diálogo. Aquí es importante manejar un buen diálogo, sincero, abierto y con respeto. Por el día de hoy tenemos a nuestra invitada, que es Luz Adriana Gómez, ella es una facilitadora, ya nos ha acompañado otras veces, y tiene en sus páginas, en sus redes sociales, un canal muy hermoso que se llama Gratitud y Felicidad. Y por eso nos va a acompañar hoy. Bienvenida Luz, un gusto de tenerse aquí en el canal, en el programa nuevamente. En este momento, con ese tema tan importante que he estado escuchando, hemos seguido a través de tu chat, de la valorización. Porque una vez hablamos mucho de la gratitud. El primer programa que hicimos fue ese. Pero ahora nos estamos, me encanta el tema que decías, que tenemos que trabajar niveles en nuestra vida. Y mira qué apropiado, con este Venus y Martes que nos está empoderando, a unos más, a otros menos, como siempre les digo, en las energías disponibles, si hay necesidades internas y evolutivas, trabajar esto. Bueno, un gusto que estés con nosotros, Luz. Gracias, Luisa. Un gran abrazo. Gracias por esta bonita invitación. Una vez más a participar con ustedes en Conectando con el Alma. Pues sí, es justamente esto, Luisa, como ese sentir que se ha venido despertando en nuestro interior a través del reconocimiento de, ok, ya estoy aquí, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Y siento mucho que va en lo profundo, con esa conexión que establecemos con nuestra propia alma, así como en este programa Conectando con el Alma, nos damos cuenta de verdad en lo profundo que hay un punto en el que ya llegamos y hay algo más, como que reconocemos, bueno, ya cumplí, como que llegué hasta este escalón, hasta esta parte que sigue para mí, como que desde lo profundo empezamos a darnos cuenta, algo me está llamando a avanzar, a cambiar, y por eso hemos venido en esta época, en este tiempo que hemos estado viviendo, de mucha sanación, de reconocimiento de esos patrones familiares que hemos estado en eso, de nuestra ancestralidad también, yo qué soy hoy, cómo soy hoy, cómo me siento hoy conmigo, y reconocer así como tú decías ahorita, como ir dejando atrás, ir soltando, ir sanando, porque esto nos ayuda a darnos cuenta que estamos siendo llamados a un avance, a otro nuevo nivel en nuestra vida, y ese nivel puede ser desde la parte económica, desde nuestras relaciones, en nuestro entorno laboral, o en nuestro dharma, en nuestro trabajo, en nuestra salud, como ese reconocimiento muy, muy profundo de ya hasta aquí, ya estuve bien, qué bien, qué sigue, una invitación permanente a que estemos con esa atención y con el corazón abierto a, ok, escucharnos y sentirnos, qué es lo que desde lo profundo del corazón ya a mí me está hablando y me está diciendo, ya esto no lo necesitamos, ya necesitamos es avanzar, ir hacia adelante en nuestro camino de evolución, de trascendencia, de ya, esto estuvo bien hasta aquí, aquí ya vamos bien, ya aprendimos como lo que este ciclo tenía, este nivel tenía para nosotros, y es listo, que viene, entonces por eso también vamos sintiendo como esa apertura a la sanación, al soltar también, pero a soltar como con conciencia, con una conciencia de, como cuando limpiamos el clóset, por ejemplo, que empezamos a ver, bueno, esto no lo uso, o esto está dañado, ya es basura, esto ya no hace parte de mi vida, o cuando sacamos también del clóset, ay, qué bonito esto y yo sin usarlo, así, ese reconocimiento que vamos haciendo, esto ya no, gracias, cumplió su ciclo y lo dejo ir, o esto lo voy a retomar y voy a ponerle mi intención, mi atención para continuar, entonces es como, como, eso justamente lo que he estado compartiendo en este último tiempo a través de gratitud es felicidad, el, ese nuevo nivel para nuestra vida de, al que estamos siendo llamados desde lo profundo, sanando, soltando, reconociendo esos patrones que decimos, bueno, yo quizá aprendí esto en mi hogar, en mi casa, en mi familia, y por eso soy de tantas maneras, hacemos esos reconocimientos amorosos de, ah, ok, ya, ya yo con esto no, no resueno, esto ya no resuena con mi alma, con mi ser, y empezamos a hacer esos cambios, porque ya empiezan a ser mucho más conscientes, como que viene siendo un despertar dentro del despertar o algo así. Eso es lo importante, Luz, mira, que lo que tú estás hablando de, tú sabes que a mí, yo lo he enfocado a través de lo de la astrología, y, y me acuerdo que sí hemos hablado un poco contigo de que tu misión es esa también, y me parece increíble cómo, cómo se van dando las cosas cuando uno se siente, lo que tú estás haciendo ahorita, expresando lo que es, lo que tú has venido a hacer, a enseñar, este paso de, de poder tomar seguridad, y me imagino que en todo ser humano pasamos por esas experiencias, algunos, o sea, tienen situaciones tal vez muy temprana de edad, más, más avanzada, en algún momento siempre nos hacen cuestionamiento de qué es lo que necesito, qué me falta, que eso es tan importante, evaluarnos cada uno de nosotros, el hecho de saber, o sea, hacerme ciertas preguntas, este, estoy encaminada a lo que mi alma desea, o sea, porque hay veces que tenemos sueños ideales, pero nos quedamos como que en el día a día, y decimos, estamos bien, pero a veces no nos cuestionamos si estoy evolucionando, o sea, estoy creciendo, porque para eso estamos aquí, en este plano de la tierra, Dios recordarnos, este, nuestro autodescubrimiento, diría yo, día a día, mis niveles, o sea, cómo estoy sintiéndome con lo que yo he conseguido, a veces podemos decir, no quiero seguir en tal nivel, quiero ver algo en mi vida, me falta, y eso es tan importante, hacer esa, esa evaluación, pues, o reevaluar, diría yo, reevaluar nuestro estado emocional, y físico, económico, de prosperidad, dentro de nuestra vida, para esto, para dar una pausa y hacer unos cambios, un movimiento diferente, algo que nos lleve a entusiasmarnos más, pienso que eso es tan importante, tan importante en nuestro día a día, y esto nos ayuda, yo digo, aprovechar estas energías que, por experiencia, yo digo, no es que son marcadas, pero sí ayudan, sí ayudan bastante, si uno se sintoniza con ellas, o sea, podemos decir que eso es tan importante, sintonizarnos con esta apertura que hay para ahora, para la autoexpresión, expresión, con tantos, con este Venus y Marte es en Leo, y podemos decir que más adelante, ya el día 21, ya el Sol entra a Leo, y otros planetas como Marte ya entrará a Virgo, y nos pone más el empeño en la perfección de lo que hemos estado pensando, entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer, ¿qué me dices tú a eso? O sea, ver cómo hemos ido evaluándonos. Siento que más que como todo esto que tú dices que está disponible para nosotros, no solamente nos ayuda, sino que además siento y me parece por la experiencia que he estado trabajando con algunas personas en los talleres y en las sesiones personales, no solo que ayuda, sino que está empujando además, está como eso interior diciendo, ya, 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 entonces empezamos a ver, ok, en este trabajo, o haciendo esto que he hecho tantos años de mi vida de la misma forma, ya empiezo a darme cuenta conscientemente de aquí no es donde mi alma en esencia quiere estar, ya no resueno con esta acción, con esta actividad, con esto que estoy realizando, entonces no solamente como que nos ayuda, sino que además nos está como tocando la puerta y tocando la puerta y tocando la puerta a que estamos siendo ya llamados a conectar con ese propósito, con ese dharma que es el servicio que damos a los demás, pero que no solamente está para que lo demos, sino para que sea lo que realmente queremos, lo que está resonando con nosotros, lo que nos anima, lo que nos ilusiona, lo que nos motiva, lo que nos despierta desde lo más, más profundo y nos alegra también para dar y para compartir. Y en esto, Luisa, también siento que es importante para que todas las personas que nos estén viendo tengan como un recordatorio, tomen esto como un recordatorio, y es que el momento en que nos llega este sentir es el momento perfecto, es el momento preciso, ya que hoy con eso que también he tenido la bendición y la gracia de trabajar con muchas personas que, sobre todo mayores de 50 años, normalmente su sentir es como, pero es que yo ya a esta edad, ya qué, pero si yo llevo toda la vida haciendo esto de esta forma, ya qué, pero están sabiendo que hay algo en su corazón que les dice, ya, es momento. Entonces, este recordatorio es como, es el tiempo perfecto, es el momento perfecto. Todo lo que nos llega, lo que descubrimos, lo que podemos ver de una nueva manera, llega en el momento en que justo estábamos preparados y preparadas para recibirlo en nuestra vida, para descubrirlo en nuestra vida, para sanarlo, para transformarlo o cambiarlo. siempre es en el momento en el que ya estamos preparados para hacer esos reconocimientos amorosos y desde la conciencia, desde nuestra propia esencia que ya empieza a aflorar, como a salir de nosotros esa nueva visión, esa nueva manera más clara de reconocer que sí nos está llamando el corazón, el ánimo, la vida, nuestra propia esencia, a ser y a hacer. Mira, qué importante lo que tú dices, porque esto tiene que ver desde el punto astrológico los ciclos personales de cada uno de nosotros, que es cuando hablamos de aspectos que hacen los planetas, como el retorno de Saturno, que nos dicen, ¿cómo están tus prioridades en la vida? Cada 28 años nos toca como diciendo, ¡Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Entonces es necesario hacer esas revisiones. Es igual que también que coinciden más o menos cada 20 años unos aspectos entre urano que nos dicen, muévete, porque te mueves y no te mueves, hay algo que externamente se te va a mover para empujarte. Entonces, qué importante es ver también que si somos conscientes que en nuestra vida necesita ser siempre un punto para ir evolucionando, tomar en conciencia de que podemos, que estas cosas que se presentan, que a veces no son tan agradables, pero es un empujoncito hacia algo nuevo. Ahorita vamos a hacer un corte para volver enseguida con estos pasos, para que nos guíen cómo serían estos pasos que debemos seguir. Igual como hemos estado hablando, para encontrar nosotros nuestro, ir aprendiendo a revisar cómo estamos en nuestra vida. Volvemos enseguida con ustedes. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan El Mejor Noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Hemos vuelto, hemos vuelto nuevamente para hablar, a seguir conversando de esto, como habíamos quedado de esto, yo diría que son externamente, se nos mueve el piso a ciertas edades, como estábamos en el intermedio, le decía a Luz, que a los 20 años tenemos un aspecto, a los 40 volvemos a tener unos mismos aspectos, a los 60 otros, entonces como que nos van tomando, primero te dicen algo, a los 40 te vuelven a decir y a los 60 también te vuelven a decir cómo estás encaminando tu vida. Entonces ahí son los niveles que tú me decías Luz, de conciencia. Esos niveles donde uno tiene que decir, ahora cómo evaluar cómo estoy con mi vida, estoy haciéndolo, o sea, me siento orgullosa de lo que hice, por un nivel de tal cosa, pero ahora necesito hacer algo más. Puede ser que muchas personas vivan eso, ¿verdad? Que se sientan realizadas en su vida, pero en un momento dado dice, algo más me falta. Claro, como que hay unos aspectos en los que, por ejemplo, y suele suceder mucho, por ejemplo, con el trabajo, en que estamos enfocados en trabajo, 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 y luego de unos años, en solamente enfocar la atención, como que hacemos un acto, miramos desde afuera y es como, y mi familia, y mi proyecto personal, o mi misión de vida, mi propósito de vida, mi salud, entonces es como, ok, empezar a mirar. En estos niveles, esta propuesta viene a, primero que todo, hacer un reconocimiento de las experiencias, de mi experiencia de vida, de mi experiencia en todo lo que ha sido y reconocer con gratitud, que todo esto me ha preparado. Ya sea que podamos decir, pero sí, he tenido unos golpes súper duros en la vida, he tenido desaciertos, he cometido errores, pérdidas, fracasos, todo eso que reconocemos en nuestra vida, todo, todo, cuenta. Todo esto realmente nos ha venido preparando. Cuando nosotros podemos ver esto con gratitud y decir, esto ha sido herramienta para mí, esto me ha fortalecido, esto me ha dado lo que yo he necesitado, es empezar a reconocer con valor, el valor de toda esta historia, de todas estas experiencias, de todo lo que he hecho y también de lo que no he hecho, porque lo que no hemos hecho también cuenta. Y podemos ya después de un tiempo empezar a mirar, ah, que es cuando decimos, cuando caemos en el, si yo hubiera. Entonces ya digamos a, ok, ya no más si yo hubiera, sino que reconozco, ok, no hacer esto también tuvo una consecuencia. Y valoramos con gratitud, con libertad y con amor, todo lo que ha sido nuestra historia. Hasta que nosotros no logremos valorar todo lo que ha sido tal cual, pues no lo apreciamos y en esencia no aprendemos. Por eso es que es tan importante que lo agradezcamos, que lo reconozcamos como valioso, para que lo apropiemos y nos demos cuenta que esto también es parte de cada uno de nosotros. Luego, ¿qué sigue? Como darnos la oportunidad de soñar. ¿Por qué son tan importantes nuestros sueños? Primero que todo porque están conectados con lo profundo de nuestro ser, con ese propósito superior, con lo que nuestra alma realmente sabe que quiere. Y también porque los sueños nos dan como un camino, un propósito, un hacia dónde vamos a ir. Si no, ¿qué pasa? Si no tenemos sueños, si no estamos trabajando para ir hacia ellos, pues se pasa un día y el otro y el otro y no estamos yendo hacia ningún lugar. No estamos caminando con un propósito de avanzar, de aprender. Cuando tenemos un sueño sabemos, ok, si yo quiero llegar a tal lugar, es importante que yo en el proceso aprenda y aprenda qué, recorra qué, de qué manera. Por eso es importante que nos demos la oportunidad y el regalo también de soñar en este tiempo de reconocer, ok, ¿dónde están esos sueños que a mí me inspiraban en un tiempo? Si los hemos dejado como aplacar. ¿Dónde estaba todo eso que yo anhelaba? ¿Dónde está todo eso que a mí me motivaba? Porque es importante que los saquemos a la luz y recordemos que si estos sueños están en nuestro corazón, es porque tienen un propósito, es porque nos llevan a vivir la plenitud de nuestra alma, la plenitud de nuestro ser. Entonces, primero... Podríamos decir que siempre hay un espacio, siempre hay un espacio que hay en el momento de hacer introspección y evaluar. Puede ser que los sueños tuvieran un cambio, ya no están de tanta intensidad en una área y van buscando otras modificaciones, pero el motivo es el mismo, como quien dice, como que con experiencias de vida uno va cambiando un poco como la ruta y se va, pero el sueño es el mismo. O sea, eso es lo importante, tomar conciencia, hacer introspección, como tú dices, también de evaluarnos cómo estamos con nuestros ideales. Sí, claro que sí, porque mutan. Así como nosotros estamos en un constante y permanente cambio, y más cuando vivimos con este estado de conciencia, como que aflora mucho más el cambio. Estamos en esto de, ok, estoy cambiando, ¿qué está cambiando, qué quiero cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar o transformar? Entonces, obviamente, esto va mutando, pero en esencia se mantiene. ¿Qué se mantiene? La motivación, la inspiración de que esto me lleva a recorrer un camino, a vivir un camino, a estar así como con un camino. Y en este último nivel, o sea, tenemos primero ese reconocimiento, la valorización, luego vamos a soñar, porque es soñar, pero es también con los pies en la tierra. Es soñar con esa claridad de, y si yo quiero que esto se materialice, yo necesito también como ser humano, no solamente con la mente, no solamente pensando, sino solamente como imaginando o visualizando, sino ya traer esto y decantarlo para que se haga material. Hay unas acciones, hay un proceso en el que aprendemos, en el que conocemos, nos rodeamos de personas, del entorno de lo que sí queremos. Aprender poco a poco de eso que sabemos que nos lleva a materializar esos sueños. ¿Y qué sigue? Que nos empoderemos, que tomemos la firme decisión de hacer lo que sabemos que el corazón ya nos está pidiendo hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que quiero trabajar ayudando a las personas, no sé, en unas tierras, sembrando, por ejemplo, si yo siento, esta es la misión de mi alma, pero yo estoy trabajando en algo que no me acerca a lo que yo realmente quiero hacer, que sé que mi alma está llamando, pues estoy dejando de hacer eso que el corazón me está pidiendo. Empoderarnos es decir, ok, aquí estoy, como con valentía, con confianza en nosotros mismos y en la divinidad, en que todo siempre está dado para nosotros, para cada uno, en el propósito de su alma, en su misión. Entonces es reconocer, ok, si esto ya no resuena, ¿cómo me empodero? Entonces, reconozco, toda mi experiencia tiene un valor único. Todo lo que he sido tiene un valor. Todos mis sueños aquí se reúnen y voy a ir por ellos. Me empodero y empiezo a caminar, empiezo a aprender, a reconocer qué necesito aprender y lo voy a aprender, porque nadie más va a cumplir mis sueños. Nadie va a ir a hacer por mí lo que yo estoy llamada a hacer, ni lo que estamos llamados cada uno a hacer y a hacer. Entonces empoderarnos es esa parte en que decimos, ok, lo tengo todo. Pensaba que no, pero sí, es cuando reconocemos, ah, todo está en mí. Esas experiencias, que era ese primer nivel, de todo aquello que me dolió, que me lastimó, que vi como un fracaso, que fue fuerte para mí, ¿qué hizo? Hacerme más fuerte, traerme nuevas lecciones de vida, invaluables, son infinitamente agradecidas estas lecciones, estas experiencias de vida. Y traemos los sueños, venimos con todo esto y, ok, como si nos armáramos de, listo, aquí estoy. Ahora sí, lo que viene, lo que sé que es necesario y que es importante que empiece yo a hacer y a formar en mí para que esos nuevos pasos y esos nuevos niveles que nuestro corazón y nuestra alma nos están llamando a vivir, pues se puedan dar con naturalidad, en armonía, como realmente queremos y sabemos que es hacia allá, hacia un camino que estamos siendo llamados de corazón. ¡Qué bonito! La verdad es que cuando yo te, o sea, ya son, ya hace más de dos años, yo te conocí cuando, recién por la pandemia, en el 2020, en el 2020, de esas cosas que me llegó con las redes, un programa de sanar el niño interior, esos asuntos familiares, y mira que el contacto ha pasado el tiempo y siento esa energía tan bonita de que podemos trabajar en nosotros mismos y tener la seguridad que con la gratitud de estar, como que dice, agradecer el día de hoy, con todos sus, como yo digo, con todos sus inconvenientes y con todas sus bendiciones que sentimos, lo que nosotros llamamos lo lindo de la vida, y saber que la perfección no existe, o sea, pero que todos podemos mejorar poniendo solo, o sea, lo que nos falta es esa intención de vibrar y amar el momento. ¿Bien? Eso que, como tú dices, que nace del corazón. Me ha parecido muy bonito, Luz, o sea, este, y vuelvo a recomendar tu canal que es tan bonito, lo tienes en Instagram, no sé si quieres mencionar alguno tuyo, pero el de Instagram, que yo siempre te lo he seguido, que es gratitud, felicidad, porque la verdad que sí tienes lindos consejos y que en estos momentos que estamos viviendo son tan necesarios, tanto por lo que nos sentimos a veces algunos más alejados de los seres queridos, o por inconvenientes, o sea, problemas económicos, situaciones que te dicen, uy, estoy mal, pero la verdad si te pones a pensar, tienes que buscar dentro de ti dónde está tu felicidad que está dentro. Pero, si ven, alguna palabra para despedirnos, porque está muy agradable el programa, pero el tiempo siempre llega para despedirnos. Ok, sí, brevemente, que cae en comodidad es un llamado siempre a mirar algo con atención, algo que no hemos visto antes. Y sí, gracias, gratitud es felicidad en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos así tal cual, gratitud es felicidad. Muchísimas gracias, Luisa, por esta invitación y a todos ustedes que nos están contentos con nosotros. A ti por acompañarnos con tan bonitos mensajes y con una claridad para entender las cosas, o sea, eso es lo importante, o sea, que es como factible. Bueno, un gusto a todos, que tengan una linda semana, especialmente no se olviden de este puerto creciente en Libra, para buscar la armonía tanto dentro de nosotros y con nuestro entorno. Y comenzar, como dice Luz, a trabajar lo que es la gratitud de lo que tenemos y trabajar por los sueños que deseamos. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!